Ducharse, hacer cafecito, revisar el correo, ver las noticias, cargar el celular, la refri, el pegue, el bombillo, el gimnasio, la lavadora, la música, ¡el partido! Casi todo requiere electricidad. El ICE, las cooperativas y empresas de servicios y algunas privadas, son los responsables de satisfacer las necesidades de casi 5 millones de habitantes. ¿Cómo se logra? El sistema eléctrico debe ser monitoreado minuto a minuto. La planificación rigurosa permite tomar decisiones en función de las necesidades energéticas del país. El ICE funciona como el vigilante permanente de la demanda eléctrica nacional, identificando en cada momento los recursos idóneos de la matriz energética para cubrir esta demanda. Veamos las variables que afectan la demanda eléctrica. Estaciones climáticas. En una matriz energética compuesta por diversas fuentes, las formas de producir electricidad varían. En periodos secos, se usa más energía a base de combustibles y el agua almacenada en el embalse arenal. En época de lluvias abundantes, prevalece la producción hidroeléctrica. Horas pico. En la mañana, cuando empieza el ajetreo, ocurre siempre el primer periodo diario de alto consumo. El segundo sucede al regreso de los trabajos y con los preparativos de la noche en los hogares. Celebraciones y feriados. En las vacaciones y los días feriados, la industria disminuye su intensa actividad productiva, reduciendo el consumo eléctrico. Costos de energía. El valor económico del uso de una fuente de energía depende de su abundancia o escasez. Bajar los costos de generación implica, entre otras cosas, adaptarse a las épocas del año y coordinar el uso de distintas plantas generadoras según la fuente más provechosa. El ICE brinda al país la electricidad de alta calidad para atender las necesidades del desarrollo de su industria, el comercio, la salud, la educación y otras necesidades fundamentales de los habitantes de Costa Rica. ¡Gracias!